Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes porque al final de cuentas ustedes son usuarios de toda la tecnología, conocen todas las ventajas, ahí no tengo que platicar nada, todo lo que la tecnología nos hace más confortable en nuestra vida. A mí me toca más ver el lado de cuando la gente ya no quiere lo electrónico, es qué hacer con estos residuos. Entonces vamos a empezar un poquito con un video muy sencillo, muy ilustrativo de cuál es la problemática y ahorita yo retomo la conversación. ¿Le bajas la luz? La luz de 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 la luz. La otra vez no podía encontrar mi computador. Mi computador es mi alimento de mi trabajo, mi amigos, mi música. Así que lo miré todo, incluso en la drawer de la luz de la luz. I know you have one too. A tangle of old chargers, the sad remains of electronics past. How did I end up with so many of these things? It's not like I'm always after the latest gadget. My old devices broke or became so obsolete I couldn't use them anymore. And not one of these old chargers fits my computer. Agh! This isn't just bad luck, it's bad design. I call it design for the dump. Design for the dump sounds crazy, right? But when you're trying to sell lots of stuff, it makes perfect sense. es una estrategia de los compañeros que hacen los electrónicos en fact, es una parte de la parte de nuestro ecosistema de materiales economía design for the dump means making stuff to be thrown away quickly today's electronics are hard to upgrade, easy to break and impractical to repair my DVD player broke and I took it to a shop to get fixed the repair guy wanted $50 just to look at it a new one at Target cost $39 in the 1960s Gordon Moore, the giant brain and semiconductor pioneer predicted that electronics designers could double processor speed every 18 months so far he's been right this is called Moore's law but somehow the bosses of these genius designers got it all twisted up they seem to think that Moore's law means every 18 months we have to throw out our old electronics and buy more problem is, the 18 months that we use these things are just a blip in their entire life cycle and that's where these dump designers aren't just causing a pain in our wallets they're causing a global toxic emergency you see, electronics start where most stuff starts in mines and factories many of our gadgets are made from a thousand different materials shipped from around the world to assembly plants there, workers turn them into products using loads of toxic chemicals like PVC, mercury, solvents and flame retardants today, this usually happens in far off places that are hard to monitor but it used to happen near my home in Silicon Valley which, thanks to the electronics industry is one of the most poisoned communities in the US IBM's own data revealed that its workers making computer chips had 40% more miscarriages and were significantly more likely to die from blood, brain and kidney cancer the same thing is starting to happen all around the world it turns out the high tech industry isn't as clean as its image so, after its toxic trip around the globe it lands in my hands I love it for a year or so and then it starts drifting further from its place of honor on my desk or in my pocket maybe it spends a little time in my garage before being tossed out and that brings us to a disposal which we think of as the end of its life but really it's just moved on to become part of the mountains of e-waste we make every year remember how these devices were packed with toxic chemicals? well, there's a simple rule of production toxics in, toxics out computers, cell phones, TVs all of this stuff is just waiting to release all their toxics when we throw them away some of them are slowly releasing this stuff even while we're using them you know those fat old TVs that people are chucking for high-def flat screens? they each have about 5 pounds of lead in them lead, as in, lead poisoning so, almost all of this e-waste either goes from my garage to a landfill or it gets shipped overseas to the garage workshop of some guy in Guayu, China whose job it is to recycle it I've visited a bunch of these so-called recycling operations workers without protective gear sit on the ground smashing open electronics to recover the valuable metals inside and chucking or burning the parts that no one will pay them for so while I'm on to my next gadget my last gadget is off poisoning families in Guayu or India or Nigeria each year we make 25 million tons of e-waste which gets dumped, burned, or recycled and most recycling is anything but green so are the geniuses who design these electronics actually evil geniuses? I don't think so because the problems they're creating are well hidden even from them you see, the companies they work for keep these human and environmental costs out of sight and off their accounting books it's all about externalizing the true cost of production instead of companies paying to make their facilities safe the workers pay with their health instead of them paying to redesign using fewer toxics villagers pay by losing their clean drinking water externalizing costs allow companies to keep designing for the dump they get the profits and everyone else pays when we go along with it it's like we're looking at this toxic mess and saying to companies you made it but we'll deal with it I've got a better idea how about you made it, you deal with it doesn't that make more sense? imagine that instead of all this toxic e-waste piling up in our garages or in the streets of Guayu we sent it to the garages of the CEOs who made it you can bet that they'd be on the phone to their designers pretty fast demanding they stop designing for the dump making companies deal with their e-waste is called extended producer responsibility or product take-back if all these old gadgets were their problem it would be cheaper for them to just design them longer lasting less toxic and more recyclable in the first place they could even make them modular so that when one part broke they could just send us a new piece instead of taking back the whole broken mess already take-back laws are popping up all over Europe and Asia in the US many cities and states are passing similar laws these laws need to be protected and strengthened it's time to get these brainiacs on our side with take-back laws and citizen action to demand greener products we can start a race to the top where designers compete to make long-lasting toxic-free products so let's have a green Moore's law how about the use of toxic chemicals will be cut in half every 18 months the number of workers poisoned will decline at an even faster rate we need to give these designers a challenge they can rise to and do what they do best innovate already some of them are realizing they're too smart to be dump designers and are figuring out how to make computers without PVC or toxic flame retardants good job guys but we can do even more when we take our e-waste to recyclers we can make sure they don't export it to developing countries and when we do need to buy new gadgets we can choose greener products but the truth is we are never going to just shop our way out of this problem because the choices available to us at the store are limited by the choices of designers and policy makers outside of the store that's why we need to join with others to demand stronger laws on toxic chemicals and on banning e-waste exports there are billions of people out there who want access to the incredible web of information and entertainment that electronics offer but it's the access they want not all the toxic garbage so let's get our brains working I'm sending that old design for the dump mentality to the dump where it belongs and instead building the electronics industry and the global society that's designed to last well the video the objective of the video was to show a little bit the global situation of what is happening with the electronic devices that we use today a día a día usamos cuantos de aquí tienen más de un teléfono celular por ejemplo sin pena ¿no? no tiene nada malo cuantos de ustedes han tenido ya más de dos o tres computadoras en el lapso de estudiantes yo creo que aquí todos hemos tenido parte de la responsabilidad pero no todo nos corresponde a nosotros aquí queremos invitar por eso fue cuando recibí esta convocatoria hago esta invitación por parte de Campus Party de venir a platicar, fue una oportunidad muy grande para mí, para poder pedirles ayuda a ustedes que usan mucho la tecnología, para que juntos le pidamos a las marcas como HP, como Dell, como Movistar, como todas las marcas que me digan, que tenemos que empezar a usar la responsabilidad extendida del productor, tal como lo hacen en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en México no lo hacen porque no hay una ley que les obligue, pero yo creo que no estamos ya en un momento de que una ley nos tiene que obligar y esa es la libertad que tenemos de yo poder venir aquí y pararme y decirles que nosotros, los usuarios, los que compramos estos equipos electrónicos para facilitar nuestra vida diaria tenemos que empezarle a pedir a esas marcas, es ok, no me vengas a decir nada más que eres el líder en ventas en computadoras y en impresoras en México, sino también dime, ¿qué estás haciendo con todo lo que desechamos? les voy a platicar un poquito cómo inicié esto, hace 13 años, en septiembre de 1997, tuve la oportunidad de ganar una beca irme a Estados Unidos a estudiar un semestre, no conseguí lugar en las residencias de la universidad entonces tuve que rentar un cuarto, entonces todos los días que regresaba, me iba por el alley de las casas de los americanos y para mí fue una gran sorpresa ir caminando y encontrar computadoras en la basura encontrar estéreos, encontrar televisiones, muchísimas cosas tiradas, ¿no? videojuegos, el Atari, el primer Nintendo, el tapete del Nintendo de ese tiempo entonces para mí fue así como que, ¿esto qué pasa? hace 13 años en México, tú nunca veías esto tirado en el piso, ¿no? y mi sorpresa toda fue aún mayor cuando veo que en una computadora tenía 5 dólares en una bolsita y dije, todavía te dejan dinero, o sea, tiran la basura o tiran los equipos y te dejan dinero entonces preguntando a la gente que vivía en esas casas, les decía que por qué se deshacían de un equipo me acuerdo de una grabadora de doble cassette, de esas, bueno, en mi tiempo eran de las que más nice eran, ¿no? tenían dos, su doble casetera y le pregunté a la señora que por qué estaba tirando esa grabadora y me dijo, es que ya a una casetera no le sirve el play, el botón se quedó apachurrado y le dije, oiga, ¿y por qué no la lleva a reparar? me dijo, no, mijo, estás loco, aquí sale más caro llevarla con un técnico nosotros preferimos comprar una nueva entonces para mí hace 13 años en México eso era una locura, ¿no? los equipos eran muy caros y nosotros estábamos acostumbrados a mandar todo a reparar entonces le dije a la señora, oiga, ¿y si yo la reparo, me la regalan? me dice, llévatela entonces así me llevé una computadora, me llevé una tele, tuve un videojuego, tuve un Nintendo entonces mi cuarto que no tenía nada, resulta que al rato ya te lo tenía totalmente equipado pero no me quedé ahí, sino a veces como mexicanos nos quejamos que no tenemos suficientes oportunidades en la vida y a veces las oportunidades nos pasan, nos pegan y es otra cosa que no nos queramos dar cuenta entonces la oportunidad que yo detecté allá fue de que algún día lo que a ellos les pasaba que tiraban los equipos electrónicos porque les salía más caro mandarlos reparar que comprar uno nuevo, tarde o temprano iba a pasar en México entonces cuando regreso a México ya regresé con todo investigado de cómo reciclaban cuáles eran los procesos, por qué cobraban por reciclar cuando aquí en México hasta últimas fechas la gente a veces quiere que uno les pague por sus equipos electrónicos cuando allá te pagan para que te los lleves a reciclar entonces regreso a México y llego con mis papás y les digo que voy a reciclar equipos electrónicos, eso fue en el 97 casi entrando en el 98 y me dije estás loco, estás loco, aquí en México eso no va a funcionar allá en Estados Unidos podrá funcionar pero aquí en México no aparte para qué estás estudiando en ingeniería si entonces vas a ser pepenador de basura y me empezaron así a tupir de bronca, ponte a estudiar, termina tu carrera sé un buen alumno, saca buenas calificaciones para que tengas un buen trabajo porque esa es la educación que siempre hemos recibido nunca nos han enseñado a salirnos del molde y decir yo estoy en la escuela porque quiero aprender, porque quiero tener mi propia empresa entonces para mí ese viaje fue increíble porque aparte que aprendí de otra cultura regresé con una convicción de que en algún momento yo iba a tener una empresa recicladora en México que iba a reciclar equipos electrónicos y que lo iba a llevar a nivel nacional, no a nivel local entonces eso fue lo que dio origen a REMSA tardamos bastantes años en ser lo que hoy día somos he recorrido, hasta la semana pasada he recorrido ya 29 estados de la república llevando esta conciencia o esta parte de crear cultura porque a veces la gente no sabe que los equipos electrónicos ya se pueden reciclar la gente los sigue tomando, los sigue guardando en su closet, los sigue guardando en su cajón o en el cuartito de servicio de atrás de su casa o lo más fácil es tirarlos a la basura común sin saber todo lo que vieron en el video que todos los metales pesados que tienen los electrónicos pues pueden contaminar mucho el agua, la tierra entonces el proceso no fue fácil regresé me acuerdo a México empecé a ir a varios gobiernos a platicar de este tipo de temas llegaba a cualquier municipio o a cualquier gobierno del estado y me mandaban con el del camión de la basura el que hacía los fletes de basura porque hace 10 años, es increíble ni siquiera había oficinas de medio ambiente no había áreas de ecología todo esto que estamos viviendo, la ola verde tiene poco, tiene 5 o 6 años al rato va a estar el señor Algor que él fue uno de los que se piensa que fue uno de los que promovió la situación con su video y todo lo que habló del calentamiento global que sensibilizó más a las personas obviamente yo tengo mi postura o sea yo creo que el señor fue vicepresidente del país más poderoso de Estados Unidos y no firmaron el convenio de Basilea, por ejemplo entonces como que hay ciertas incongruencias que al menos yo no comparto nosotros desde hace 10 años les digo yo regresé, empecé a hacer labor les decía la semana pasada ya recorrí 29 estados estuve en Quintana Roo, llevando este tema concientizando a los gobiernos y ya en 20 ya hemos hecho reciclones en 20 estados y ahorita ya en 12 estados ya tenemos puntos verdes que son estos centros de acopio permanente entonces el hecho de venir aquí a México a platicar con ustedes es para pedirles su ayuda que ustedes como usuarios de esta tecnología como a muchos de ustedes les gusta esto de las redes sociales que compartan esta información que motiven, que incentiven a otras personas a decirle que podemos hacer con sus residuos electrónicos en cuanto a Remsa Remsa ha vivido una historia últimamente ha recibido muchos premios pero cuando no había premios nadie nos hacía caso y es algo que pasa que es algo algo extraño actualmente como les comentaba en México la problemática estamos hablando que se cree que hay 300 mil toneladas de basura electrónica al año es lo que estamos generando en México en todo tipo de objetos ando pasando una USB entonces el problema es muy grande entonces así como yo vi una oportunidad mucha gente lo que ha visto en 10 años ha sido problemas todo el mundo que me dijo que yo le comentaba oye yo voy a empezar a reciclar computadoras y no reciclar es muy diferente a comercializar porque hay mucha gente que se dice reciclador y tengan cuidado o sea son personas que lo único que hacen es subirla en un trailer y como bien dice ahí mandarlo a China o mandarlo a Nigeria o a Ghana o a ciertos países de África pero aquí en México ya tenemos una infraestructura para poderlo hacer aquí completamente y eso ha sido que nosotros como mexicanos los que somos los socios nos hayamos involucrado por ejemplo con Conacyt que aquí está Conacyt bajando apoyos yo creo que muy pocas personas a veces creen en esos apoyos es bien tedioso es tardado no digo que sea algo sencillo pero si existen ese tipo de apoyos entonces nosotros lo que dijimos bueno vamos a procesar electrónicos empezamos un pequeño negocio 5 o 10 personas actualmente somos 250 personas las que vivimos de ahí y seguimos creciendo y hoy día nuestra tecnología nuestros procesos nuestras patentes están brincando ya otros países de Centroamérica y otros países de Latinoamérica entonces a mí sí me da un gran orgullo y satisfacción ver que como mexicanos hemos desarrollado cierta tecnología y que hay otros países donde la podemos exportar entonces mi mensaje va un poquito más allá primero es cuando se les cruce algún problema denle la vuelta al problema véanlo como una oportunidad que fue lo que hice cuando vi una computada y dije algún día voy a reciclar esto no tenía idea de cómo empezar pero tenía que dar el paso para empezar y así fue y después de resolver el problema del monitor como ustedes vieron el monitor los antiguos los de CRT tienen plomo tiene vario tiene estroncio entonces nosotros a través de un desarrollo después de tres años fíjense de estar desarrollando diferentes prototipos llegamos a un desarrollo con biotecnología yo soy ingeniero industrial no tiene nada que ver no necesito ser experto en biotecnología para eso te rodeas de gente que es experta y tú eres el que coordinas esa ha sido mi función mi función ha sido trabajar con mi gente la gente que tengo alrededor y muchos de ellos son mucho más brillantes son mucho más inteligentes y que bueno siempre y cuando tengan una buena coordinación entonces encontramos una solución aquí van a ver los productos que estamos estamos haciendo en México aquí están los pisos hagan de cuenta que el vidrio de un monitor imagínense que tuvo una vida útil de 15 años o 20 años como monitor ahora resulta que ese vidrio que es una sílice al final de cuentas que ya la limpiamos a través de biotecnología con enzimas ese vidrio ahorita está sustituyendo lo que es el mármol y la marmolina y es mi materia prima para hacer pisos ovalines adoquines y otros productos que vienen para la construcción de hecho ya llegó al grado de limpieza de ese vidrio que ahorita estamos en pláticas con vidrieras como guardián que son los que hacen vidrios para los coches y otros productos para empezar a incluir ese vidrio y lo mismo hacemos con el plástico el plástico logramos reciclarlo en sus diferentes con sus diferentes propiedades y con ese plástico estamos haciendo tacones de zapato estamos haciendo lo que son los tapones de las llantas de los coches austeros los adornos de los féretros son de plástico y es plástico de electrónica en la cuestión de las tarjetas electrónicas encontramos un método para delaminar todos los componentes de las tarjetas electrónicas entonces esos componentes se pueden reutilizar haciendo una electrónica le llamamos menos inteligente a la que era en una computadora pero sigue sirviendo y tenemos ya un proceso también ya avanzado en cuestión de separación de metales ferrosos y no ferrosos entonces las cuatro materias primas básicas que son lo que es el plástico lo que es el vidrio lo que es la electrónica y los metales ferrosos y no ferrosos nosotros le hemos encontrado una solución en México ha sido tal el suceso de lo que hemos hecho de poder mover a tantas gentes en diferentes estados como les dije nosotros empezamos en Querétaro en el 2008 hice un primer reciclón en la Universidad del Valle y después ya lo hice a nivel municipal y después el éxito del municipio lo llevamos al estado después nos invitó el gobierno del estado de Guanajuato y después nos invitó Aguascalientes luego vino Veracruz Jalisco ahorita ya estamos ya en Quintana Roo en Yucatán ya va a ser el 30 de septiembre entonces es lo que yo le llamo el efecto punto verde cuando la gente está informada cuando la gente le das a conocer que estos residuos ya se pueden reciclar y que aquí en México habemos empresas mexicanas con chavos yo tengo 34 años me veo más grande más acabadón pero pues ha sido las crisis ya he vivido tres crisis en la empresa entonces pero yo creo que el punto importante como les decía es saber a quién lo van a mandar en este pie que se pone aquí un poquito explicando qué es lo que contiene un equipo electrónico llámese una computadora imagínense una computadora personal su monitor su CPU su teclado y su mouse el 46% es vidrio y plástico el 31% está entre metales ferrosos y metales no